Hola, hola, que tal amigos y amigas, saludos cordiales para todos y todas, como siempre, yo soy JJ, este canal es Desparzados Parceros, un abrazo fenomenal, grandioso para todos ustedes, nuevamente aquí con ustedes, parceros, después de algún tiempo de inactividad en el canal, les cuento muchachos, que hace algunos días, ya bastanticos días, me había ido para la ciudad de Bogotá, donde grabé una historia para ustedes, que quizás muchos de ustedes la hayan visto. Y bueno, mis amigos, les cuento también que hace algunos días ya estaba pues nuevamente en casa, simplemente que les cuento, parceros, que vine dando positivo para COVID-19, no crean que fue que me fui de rumba, que me fui a descuidarme, simplemente es algo que se les sale a uno de las manos, el contacto con las otras personas, en fin, muchachos, pero no vinimos a contar cosas tristes por acá, no, ya estamos nuevamente al 100% retomando, actividades en el canal, un poco, o mejor dicho, muy desactualizado, en lo que tiene que ver con la Playstation 4, porque como ustedes entenderán, muchachos, vine en un estado de salud, que no me permitía estar muy pendiente, de lo que vienen siendo los videojuegos, la Playstation 4, todas las novedades, entonces estoy bien desactualizado, muchachos, pero para eso cuento con ustedes, que son mis amigos, y que yo sé que abajo en los comentarios me van a ir dando tips, me van a ir dejando todas las novedades, me van a ir desatrasando de todo lo que tiene que ver con la Playstation 4, los juegos gratis, que han pasado con la Playstation Plus, que eso sí, estoy viendo que hay muchos problemas en estos momentos, para poder tener Playstation Plus de 14 días, y mucho más con esta cuestión del Playstation Now, así que mis amigos, también quiero aprovechar para enviar unos saluditos a unos parceros que siempre estuvieron muy pendientes de mí, en el Whatsapp, estuvieron siempre preguntándome cómo iba con mi recuperación, y todas estas cosas, un saludo bien especial para el amigo Neon Gameplay en Panamá, un parcero 1A, un suscriptor del canal, parcero personal, también un saludo bien especial para el amigo Juan OMG, para Leonardo en la ciudad de Tuluá, quien va, un abrazo fenomenal para ustedes, parceros, y bueno, en fin, para el amigo también, Luis Eduardo en la ciudad de Medellín, que siempre muy pendiente pues de todo lo que tiene que ver con el canal, con todo lo personal, un amiguito muy bacano, bueno muchachos, en general un saludo para todos, muchas gracias por estar nuevamente por aquí, era simplemente para dejarles un saludo, para decirles que no los he olvidado, que a pesar de que he estado pues retirado del canal, por cuestiones personales, luego por esta cuestión del COVID y toda esa cuestión, pero no los olvido, siempre los llevo en mi corazón parceros, así que van a tener JJ para rato, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarme en este corto video, un abracito para todos muchachos, nos vemos en un próximo video, transmisión por donde más, si no es aquí, en Desparchados, chao parceros, se me cuidan bastante, feos.